La hipocresía Cuidado con la hipocresía. Jesús llamaba la levadura de los fariseos a la hipocresía. ¿Por qué? Porque es una tendencia que tenemos todos a actuar de cara a los demás, dando una buena fachada, tapando nuestros errores, con ese afán de recibir un juicio positivo de todo el mundo. Es verdad que es natural querer ser aceptado. Es verdad que a todos nos gusta estar integrados en una comunidad, en una familia, en un grupo de amigos, en el mundo laboral. Sí, pero una cosa es ese querer ser aceptado, que es normal, pero otra cosa es ser afectado más que aceptado con F. Afectado quiere decir que yo afeito, en el sentido que tapo, disimulo, me invento, postureo y hago cosas para que la gente tenga un concepto de mí muy superior al que realmente es. Es verdad que el cristiano no tiene que ir contando sus defectos a todo el mundo, pero también hay que tener cuidado para no irse inventando virtudes que solo las ejercemos cuando tenemos gente delante. ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Quién eres tú cuando estás a solas o incluso cuando estás en la familia que ya te conocen? ¿Eres diferente fuera de casa que dentro de casa? A lo mejor con tus compañeros de la universidad, del colegio, del trabajo, con tus amigas, del barrio, de lo que sea, eres una persona encantadora y luego cuando llegas a casa cambias completamente el ritmo y te transformas en alguien más insoportable, más antipático, más ácido, más silencioso, más lo que sea. Hay una cosa muy bonita que se llama la unidad de vida, que es intentar siempre ser la misma persona, sea la circunstancia que sea. Y nosotros por eso no podemos ser hipócritas. Jesús dice, cuidado con la hipocresía, cuidado con ir poniendo caritas y tratar a la gente como según la hemos clasificado de nos interesa o no nos interesa, podemos sacar un beneficio. Entonces, delante de los que podemos sacar un beneficio, soy encantador, mi grupo de amigos que me voy a pasar bien para seguir con ellos, soy fantástico. En cambio, luego, como mejor a mis padres o a este, no tengo que sacar de nada, nos descuidamos muchísimo. Nosotros no podemos tener dos caras, debemos intentar tener siempre la misma. Ah, pues me quedo con la cara mala y voy a ser siempre antipático con todo el mundo. Bueno, vamos a ver si somos serios. Ya que soy amable y encantador con unos cuantos, ¿podría ser amable y encantador con todos? Y entonces, efectivamente, es ese esfuerzo diario por intentar vivir la fe, sobre todo con las personas que tenemos más cerca. Vivir la fe de visita, estar con los amigos muy bien o estar en el trabajo, el tiempo del trabajo con tus compañeros, fantástico, bien. Pero luego, olvidarte de eso, cambiar de traje, cambiar de máscara, cambiar de cara, sería terrible. Entonces, Jesús nos advierte, cuidado con la hipocresía. Eso quiere decir hipocresía, que es una palabra griega que significa máscara. Cuidado con las máscaras que nos podemos poner encima y seamos, si pudiera ser, gente transparente. Gente normal, gente con defectos, con virtudes, con cosas positivas, negativas, pero que siempre queremos hacer el bien, aunque no siempre nos salga.